¡Café de los angelitos, bar de gavino y cazón! Yo te alegré con mis gritos en los tiempos de carlinos, por ribadabia y rincón, tras de qué sueños volaron, en qué estrellas andará. Las voces que ayer llegaron y pasaron y callaron, ¿Dónde están? ¿Por qué calles volverán? ¡Aplausos! ¡Gracias! Corazón es tocar los inteles de la gloria, el ver en tus ojos y es escuchar tu acento, y es en el alma llegar al ritmamento, y es morir a tus pies de adoración. ¡Gracias! 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 La casa por la calle, vos, vos, seguí pendiente de cualquier desastre. Y van a buscar los retos de ternura, como nacidas en la basura. Y le voy a buscar, que la vida sea importante en cada noche de sol, en cada noche de amor. Venga gorda, ay que bronca, saber que el tiempo se va. Y abandonar la pelea, antes de multigorar. Música Aquel que solito entró con manchillo, echaba a los ojos el fútbol. Un botín en cenizo, el cuballo con brillo, pidió la guitarra y para ella cantó. Aquel que un domingo baila en un lago, aquel que dijo, me muero por vos. Aquel que su balita arrastró por el fango, aquel que la reja baila en un lago. Aplausos Tus ojos eran fuertes, que guardaban a los cientos. Horizonte de suelo, y un pasado de sol. Pero tus manos buenas, regresaban presentes, para curar tu piel. Aplausos Un otorio te fuiste, tu nombre era María, y nunca sobré nada en tu humo y feliz. Si eras como la calle, llegaba el ángel, que llorizaba en tu humo y feliz, sobre mi corazón. María, en las olas de mis pies, desplazo de lo que regresé. María, y en tu voz, pequeña y triste, tan el día que me gristes, ya no hay nada de los dos. ¿Es que yo solo fallece, mi vida de los dos, y mi vida de la suya? ¿No había nada de los dos? Si volviera otra mañana, por las ganas de los dos. ¡Aplausos! ¡Aplausos! Porque cuando pibe Porque cuando pibe me acunaba en tango La canción materna para llamar el sueño